Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro, en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una super noticia y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo su palabra de aplicar la austeridad republicana y de limpiar de funcionarios corruptos al gobierno federal y es que ya era hora de que se pusiera un alto a varios funcionarios que veían al gobierno de México como un negocio particular como sucedía en los sexenios anteriores y el día de hoy cualquier funcionario que quiera hacer corruptelas será despedido como ya sucedió en el Instituto Nacional de Migración donde se da a conocer que se despidió a más de mil funcionarios por no hacer un trabajo correcto al servicio de las y los mexicanos y es que bien lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no son tapadera de nadie y hoy se tiene que aplicar la ley pero principalmente siempre estar al servicio del pueblo mexicano pero qué es lo que está sucediendo y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal le des clic a la campanita pero sobre todo me ayudes a compartir este vídeo para que más ciudadanos estén informados y ahora sí pasemos a la información y es que familia el día de hoy se está limpiando al gobierno federal y en ese tenor se da a conocer que se despidió a más de mil trabajadores de inmigración por estar involucrados en actos de corrupción y fue informado por el mismísimo titular del instituto nacional de migración francisco garduño y es que se separó de su cargo a más de mil 40 funcionarios por haber incurrido en supuestos actos de corrupción y aquí tenemos la siguiente nota la lucha contra la corrupción del gobierno mexicano además de varios arrestos audiencias y órdenes de aprehensión entre los altos mandos también está involucrándose en diferentes dependencias en sus actividades actuales tal es el caso del instituto nacional de migración en nuestro país donde se reveló la separación de su cargo de más de mil 40 funcionarios por haber incurrido en supuestos actos de corrupción de acuerdo con los datos del jefe del organismo francisco garduño el funcionario dijo que como parte de un plan de modernización administrativa el instituto implementó un sistema de biovigilancia que le ha permitido detectar diversas irregularidades entre las que destacan la extorsión a usuarios así como personal que dormía en horas de trabajo informó que la nueva dinámica administrativa administrativa tiene entre otros objetivos combatir la corrupción y terminar con la burocracia además de generar un ahorro en los insumos utilizados reducir tiempo de validación de documentos y la ampliación al doble de la capacidad de atención y es que se está aplicando la ley federal de la austeridad republicana que fue impulsada por el presidente andrés manuel lópez obrador para ahorrar recursos pero también eficientar el trabajo que se está realizando por parte de las dependencias del gobierno federal aquí lo que debemos de nosotros exigir es que también en las dependencias estatales en los gobiernos de este varios personajes corruptos pues que se aplique la ley de austeridad porque no es posible que el gobierno federal si esté haciendo este trabajo titánico para pues romper con lo que vivíamos en sexenios anteriores y en los gobiernos estatales y también municipales pues simplemente no se haga nada y aquí tenemos lo que comentó francisco garduño quien es el titular del instituto nacional de migración no puede seguir este méxico atendiendo a los migrantes que llegan a nuestro país en una forma ordenada y segura con este tipo de acciones de comentó el garduño cada año miles de migrantes atraviesan el país buscando llegar a eeuu pero en su largo trayecto suelen ser pues objetos de diferentes delitos que los perjudican y este es el trabajo del instituto nacional de migración por ello qué bueno que se esté implementando ya lo había dicho el presidente andrés manuel lópez obrador y más en estos momentos donde los migrantes están logrando sacar adelante a nuestro país porque no abandonaron a sus familias y es por ello que el presidente está haciendo todo lo posible para limpiar esta dependencia que es de gran importancia para no es el único golpe a la corrupción que se ha dado en estos últimos días sino que también se da a conocer que se destituyó al subdirector de la conad por indebida prestación de servicios luego de que la secretaría de la función pública señalara el miércoles que el funcionario incumplió las obligaciones contempladas en la ley general de responsabilidades administrativas esto porque prestó indebidamente servicios de hospedaje alimentación y uso de las instalaciones de las villas de Tlalpan los servicios fueron solicitados por dos servidores públicos sujetos a la supervisión del subdirector de calidad para el deporte a quien se le impulsó una sanción tomando en cuenta la reincidencia y el nivel jerárquico así como las condiciones adecuadas en las personas físicas que asuman tareas públicas indicó la dependencia la función pública anotó que el área de responsabilidades del órgano interno en la conade acreditó la indebida prestación de los servicios estos fueron destinados a personas que no eran atletas de alto rendimiento y tampoco formaban parte del sistema nacional de cultura física y deporte ni del registro nacional de cultura física y deporte el renade irma rendira sandoval afirmó que el servicio público no debe ser tomado como un privilegio sino como una de las más elevadas responsabilidades sociales requiere probidad profesionalismo y compromiso en el cuidado de los recursos públicos hoy se está haciendo un trabajo extraordinario y familia hay que ser claros nunca habíamos visto que esto sucediera ahí tenemos los ejemplos de Genaro García Luna de Luis Videgaray de Emilio Lozoya que los dejaron operar con total impunidad a hacer negocio en perjuicio de las y los mexicanos esto ya terminó y también hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia matutina dio a conocer que se despidió a todos los funcionarios que tuvieran algún nexo con Genaro García Luna y exhortó al fiscal general de la república para que hiciera lo mismo dentro de la fiscalía escuchemos que dijo el presidente contestando a tu pregunta no va a haber impunidad y se va a castigar a todos los responsables el secretario de seguridad pública Alfonso Durazo tiene instrucciones desde hace meses de que no se permita que trabajen en el actual gobierno personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue secretario de seguridad pública en el tiempo que él estuvo como funcionario porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de seguridad pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado y es que familia es lastimoso pero así operaban los sexenios anteriores siempre pensando en cuidar sus intereses y no en el pueblo mexicano este combate ya lleva tiempo no es nada nuevo de hecho desde que era candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador hizo mucho énfasis en el combate a la corrupción y a la impunidad y es que él no es tapadera de nadie y quien la haga la tiene que pagar y aquí tenemos lo que comentó en una mañanera donde dejó en claro este mensaje a todas y a todos los funcionarios públicos escuchemos porque no hay impunidad ni ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción no soy tapadera lo he dicho desde el principio sea quien sea si se comete un acto de corrupción tiene que ser castigado la gente nos apoyó para que desterráramos la corrupción de México y no le vamos a fallar a la gente porque eso es lo que más daña ya lo he dicho no es una pandemia es la peste es lo más funesto que puede haber la corrupción eso es lo que ha dado al traste con todo esa es la causa principal de la desigualdad social de la desigualdad económica de la inseguridad de la violencia entonces no vamos a permitir la corrupción es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie llegué aquí con el apoyo de los ciudadanos yo nada más tengo como amo al pueblo de México no me ayudaron traficantes de influencia no me ayudaron potentados no me ayudaron los dueños de los medios de información no me ayudaron este grupos de intereses creados me ayudó la gente por eso no puedo fallar esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y hay que dejar hay que dejar algo en claro familia el servir al pueblo de México llegar a ser funcionario público es un gran honor que tiene que ser siempre realizado pensando en cómo ayudar y beneficiar a nuestro país no en hacerse rico en pensar que te vas a llevar millones de pesos a costa de las y los mexicanos por ello tiene que parar esta situación ahora lo que tiene que hacer el presidente pues es también presionar a los estados a los municipios para que también apliquen la austeridad republicana que hagan suyo lo que está está realizando el gobierno federal y se va y se acaben pues estos tratos de querer beneficiarse en perjuicio del pueblo de México ya basta familia y qué bueno que el presidente esté poniendo el ejemplo y esperemos que así siga y si algún funcionario no importa que sea del más alto nivel se ve involucrado en contratos leoninos en negocios que perjudiquen a nuestra nación en actos de corrupción tienen que ser despedidos y denunciados de inmediato eso es lo que esperamos de la cuarta transformación y bueno eso sería prácticamente toda mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal le des click a la caparita pero sobre todo me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima más